El programa de Universidad Saludable ya cuenta hoy con un referente en cada facultad. Los referentes nos hemos estado reuniendo en las primeras reuniones que tienen que ver con ir sensibilizando, ir definiendo qué acciones se han hecho hasta el momento. Estamos en una etapa de relevamiento con cada una de las unidades académicas, las actividades que ya se han encarado. A partir de este relevamiento se va a trabajar un diseño y un cronograma de trabajo que consensuaremos con el Ministerio de Salud de la provincia, porque este cronograma de trabajo va a tener que ir articulado con los espacios académicos nuestros, con nuestras actividades a nivel de las facultades de nuestra universidad, pero también con los plazos y los tiempos que nos vaya imponiendo el Ministerio en función de ir camino a la certificación concreta. Lo que nosotros queremos es la libertad de que hasta incluso cada facultad planifique su estrategia, porque conoce a su comunidad. Nosotros hacemos sugerencias y acompañamiento técnico. Por ahí sí tenemos espacios visitarios o tenemos ideas de otras universidades o de otras provincias que hemos trabajado también junto con Nación. Nosotros acompañamos en eso, pero damos la libertad que cada uno planifique. Los pilares son esos. En base a eso cada uno va a proponer cuáles van a ser las actividades que van a llevar adelante. Las facultades de nuestra universidad han tenido ya un recorrido en hábitos saludables. No estamos partiendo de punto cero, ni mucho menos. Bueno, simplemente ahora el proceso tiene que ver con acompasar esos procesos para poder certificar como universidad. Cada facultad va a ir acompañando estos procesos desde sus hábitos habituales, desde su idiosincrasia, sus actividades que ya están desarrolladas en cada lugar. Pero bueno, el gran desafío desde la Secretaría General para poder lograr la certificación de universidad saludable es acompasar, acompañar, difundir y sobre todo ir llegando a aquellas unidades académicas o a aquellos espacios de nuestra universidad donde todavía en algunos temas no tenemos desarrollo. El mensaje es acompañar en lo positivo de que existe esta posibilidad de cambio que siempre va a ser para mejor. Obviamente que nosotros tratamos de sugerir, digamos, de la implicancia que tienen los malos hábitos a la salud, pero siempre proponemos de que se puede cambiar y que está en la conducta de cada uno y que nosotros como responsable del Estado y en este caso la universidad, acompañamos a la modificación de entorno que le va a hacer más fácil este cambio de conducta, si el entorno también cambia. Una primera actividad que vamos a desarrollar es el cuidado del medio ambiente en el aspecto puntual que es la separación de residuos. Se está encarando un programa de separación de residuos y estamos revisando los programas de separación de residuos que tienen las distintas unidades académicas, porque para eso hay que ser cuidadoso de las ordenanzas que tienen cada uno de los municipios donde tenemos los establecimientos instalados. Así que se va a hacer una primera lista a trabajar. Se va a trabajar en los edificios que dependen directamente del rectorado, el edificio de calle Eva Perón, el edificio anexo en Concepción del Uruguay y la casa de la universidad acá en Paraná. Y ya hemos difundido dentro de todos los coordinadores el material. Hay facultades que tienen esto ya muy desarrollado, con lo cual simplemente es poner sobre la mesa los avances que tenemos y en las que no poder acompañarlas para poder ir cerrando uno a uno de los distintos temas que el programa de Universidad Saludable nos va a demandar. Gracias por ver el video.